hola amigas amigas aqui estamos en un nuevo video de mi canal donde vamos a estar jugando este juego que como que actualizar? por eso ya lo actualice bueno vamos a estar jugando este juego llamado costumbre de la guis donde pues estaba el Mr.Bish pero ahorita se esta actualizando asi que esperenme un momento bueno amigos descarguen los cheevers ya esta ok ahora si vamos a jugar ahora si vamos a jugar una ahorita vamos a jugar una partida vamos a ver si puedo lograr vamos a ver a mi me llaman el Mr. Super Slider de tan bueno que soy en este mapa a ver aqui salto pumba 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 por eso me voy aqui pumba 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 aqui me voy aqui pumba este casi nunca lo hago porque en este la verdad si soy como el niño ahora me voy por aqui yo no puede ser lo voy a hacer normal porque si no si voy a perder yo creo asi por aqui normal vea este si lo logro puse ese hijo de quilipis no no puede ser vale 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 no puede ser como puede ser que ahorita mal pero no puedo perder papayas pero que malo que soy bueno bueno pero ese la pasa mucho bueno ok este es un poco difícil pero no importa no importa y a ver este este es igual que el malo que yo pumba ahi ahi esta a ver opa esta también se la va a coja ajam oh este va a ser el ultimo a ver who mi otra de ella oh lavi opa si se la devocala yo creo que la adelantada para hacer el seco deût copyright dobowi soy yo chamis undermine shabby西3 xavi ms3 xavi messi3 tengo tres cuentas ya que me la quitan pollo pipi pi 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 no se de que se trata este nunca lo he jugado este si que si que nunca lo he jugado acá lo he jugado a pretaizo si que esta dificil este nunca lo he jugado no se ni de que se trata ni de que ni que frutilupis opa 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 tranquila emoción jajaja hijo de sufrutilupis si se me quiere hacer caerme ese quiere hacer que me caiga es que ese oepa vamos espero que ese es de como se llame me caiga caigo hoy sí vamos con la otra que hoy sí es el primero opa en este soy el master destroyer que yo voy a estar por aquí y está aquí no me pongo con más con más con más con más más pero Toma por fin No, no te caigas No Ya, aquí, aquí No te caigas No, no te caigas No No Ok Tomas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!